... Lo que acabamos de ver es parte del ensayo del ballet Lirios Negros aquí en el departamento de la Valle y estamos acompañados de Pablo Godoy que es el profesor que nos va a contar un poquito acerca de estos premios que han obtenido recientemente. ¿Cómo estás Pablo? Un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir a nuestro ensayo y ser parte de esta tarde tan linda que estamos compartiendo todos en familia. Sí, este premio fue otorgado entre el 15 y el 16 de septiembre en el Polideportivo Nicolino Noche donde se hizo el Festival de Coreografía, Internacional de Coreografía. Así que bueno, sacamos el primer premio, el primer puesto en bailes populares y el segundo el mejor vestuario. Bien, ¿qué significa esto para la danza del departamento, este reconocimiento? ¡Uh! Significa mucho, significa sacrificio en primer lugar, llegar al evento y bueno, y la familia de cada uno de los integrantes apoyan a que podamos llegar a través del apoyo de ellos, que podamos llegar al evento. ¿Cuántos años ya es del ballet? ¿Cuánto hace? ¡Uh! Hace 38 años, este 20 de octubre cumple 38 años el ballet. ¿Y cuáles son las próximas actuaciones en las que los vamos a poder ver? Y las próximas actuaciones que tenemos es 13 y 14 en Rivadavia, en un encuentro de competición que tenemos y bueno, tenemos la fiesta, el 20 de octubre tenemos las fiestas patronales en nuestro departamento, así que vamos también a participar ahí. Bien, Pablo, bueno, felicitaciones, a disfrutar, gracias por recibirnos aquí en el ensayo y disfrutar de estos premios que los tienen más que merecidos. Bueno, muchísimas gracias de parte de los directores, Godoy José Francisco y Virginia Manuela Blanco, les damos las muchas gracias por habernos visitado y bueno, y agradecer a los chicos, a todos, porque fue un elenco muy grande de 11 parejas, más 4 actores, siempre del departamento, de distintos distritos y poder llegar al evento, así que bueno, muchísimas gracias. Bien, y para cerrar, Pablo, si alguien en este momento está viendo esta nota y quiere participar del ballet Lirios Negros, ¿cómo tiene que ser? Sí, las puertas están abiertas para todos, la institución siempre está disponible para cualquier bailarín y bailarina que se quiera acercar al ballet y ser parte de nuestro elenco, sí, tendrían, todos los sábados estamos, a partir de las 14 hasta las 18.30, así que bueno, se pueden arrimar. Estamos a metro de la plaza departamental, donde está el hotel, detrás del hotel tenemos el salón de la panadería plana, ahí tenemos, acá tenemos el salón de ensayo, así que bueno, tenemos todas las comodidades, hay de todo, espejo, bueno, estamos, todo lo que necesita un bailarín y una bailarina para poder ensayar. Bien, felicitaciones nuevamente, Pablo, a vos y a toda la staff. Bueno, muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros, así que te quiero agradecer, Nati, a usted y a Gabriel por venir y hacernos esta hermosa nota, muchas gracias. Bien, si te gustó la nota y querés apoyar de paso a la danza local, te invitamos a compartir el informe.